¡Suscríbete al canal! Y recuerda que he subido dos vídeos anteriormente Se han publicado hace un par de horas Nuevo episodio de Dismantle Episodio chulísimo, muy, muy guapo En el que llegamos por fin al gran boss Al primer gran boss Que es un robot gigante, bueno, como veis en la miniatura Está impresionante Y un bioma nuevo, que es el desierto, si no me equivoco ¿Hemos llegado al desierto en ese episodio? ¿O fue en el siguiente? No me acuerdo Y un nuevo vídeo de primeras impresiones He grabado Lens Island ¿Vale? Un juego que ya traje hace un par de meses Creo que en verano Por un festival que hubo en Steam En el que pusieron un montón de indies Las demos de un montón de indies Y jugué precisamente ese, Lens Island Me gustó bastante Es un juego de mundo, bueno, mundo abierto Bueno, ¿se podría decir mundo abierto? Bueno, típico juego de construcción De progresión, de gestión de recursos Está muy bien, ¿vale? Estás en una isla Hay una caverna en la que puedes bajar Matar monstruos, progresar por allí Tienes tus herramientas, tienes que mejorarlas En fin, está muy bonito el juego Tiene un ciclo de día y noche muy chulo Una progresión muy guay La construcción mola bastante A mí particularmente es un juego que me gusta Y que promete mucho Así que échale un vistazo Yo creo que os va a encantar Y poco más Estamos en Repentance Vamos a echar una run con Bethany ¿Por qué? Porque quiero presentaros el corazón de Beth ¿Vale? Tenemos aquí este trinket Beth Heart Collecting Soul and Black Heart Vale, recolectar corazones de alma Y corazones negros Tienen una probabilidad De recargar tu objeto activo ¿Vale? Con medio corazón de alma Tienes un 25% de probabilidad De que te recargue 3 3 ticks Del objeto activo Una locura Con un corazón entero Un 33 Con un corazón negro Un 50% De que te dé 6 cargas O sea, por cada corazón de alma O de negro que recojamos Podemos recargar entero El libro De las revelaciones ¿Vale? Dice 100% De probabilidad de darte ¿Cómo? 100% de probabilidad de darte Las respectivas Cargas, ¿no? Si el jugador tiene La vida máxima Bueno Vamos a probarlo Que con Bethany Puede ir muy bien De hecho Es el corazón De Bethany Uy, vamos a probar esto Papi Epic Fetus on demand Lo he tirado Bastante mal Vale Adiós al fuego Muy bien Bueno ¿Quieres parar? Para de escupir arañas Madre mía No paraba El cabronazo Hace mucho Que no he hecho una run Con Bethany Pero un mon... Dios santo Ya ni me acuerdo Cuando fue la última run De Bethany Creo que terminé Este personaje Bueno, Heria Creo que terminé Este personaje Y no volví a tocarlo Nunca Bombas doradas Maravilloso Maravilloso, ¿no? Nada En serio Uy, va Esto me gusta Oye Estas estatuas de piedra Deberían poderse Reventar con bombas ¿No? Porque eso Son de piedra Sería como más realista ¿No? Que se pudieran reventar Pero bueno ¿Qué me pasa, tío? Tío tonto Perdido Estoy Atontao Vale, me puedo llevar Algo de aquí Evidentemente Me voy a llevar esto Ya puedo llevar Doble trinket Y eso me encanta Fish tail Bueno, conseguiremos Algo mejor, seguro Eh... Voy a meter aquí Hasta 500 ¡Olé! ¿Y me llevo Una carta reverso? Sí De Carriot Esto te convertía En una estatua, ¿no? Creo que era este El que te convertía En una estatua Toma Toma ¿Qué me das? Toma foto Me gusta Te lo compro Vale, ¿dónde puede estar La sala secreta O super secreta? To, 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 to Vale, aquí no Es muy raro El layout De este piso Me parece Ultra raro Tío Podría estar aquí Perfectamente, ¿no? Negativo Y me cargo el fuego Perfecto Pues sí, muy bueno Qué alegría ¡Eh! Vale, a ver Uy, el counterfeit penny Esto está genial Entonces Yo hago así Me llevo esto Y me lo recarga Me gusta Hostia Pues puedes tener Puedes hacer algún combo Muy cheto, ¿no? ¿Hay algún ítem Que te genere Corazones de alma? ¿Hay algún ítem Que te genere Corazones de alma? Estoy pensando, tío ¡Olé! El corazón que he perdido Bueno, ya veremos Qué sinergias se pueden sacar Id pensando Vosotras en los comentarios Por favor Id pensando Y dándome ideas De combos Que podemos hacer Con esto Los corazones azules Y negros Sobre todo los negros Te generan Un corazón Una carga entera Es un poco locura Eso, ¿no? Nice O sea, seguro Que tiene que haber Algún tipo de sinergia Explotable Con este trinket O combinación De un par de trinkets Algún objeto activable Porque el libro Las revelaciones Te da un corazón azul Pero te lo da directamente No lo recoges del suelo Podríamos combinarlo Con el Creo que es la esencia De Bethany también Que cuando coges Una moneda Te puede No, la esencia de Bethany No era Cuando coges una moneda Te puede dar corazones azules Y con eso Podríamos Podríamos Algo que genere monedas Bueno, en fin Me estoy devorando la cesera Pero Seguro que vosotros Tenéis más ideas que yo ¿Verdad? Uy, wow Maravilla de cofre Como disparan Las Los fuegos Mientras apuntas Con el Con el mando Este Vaya por Dios Vaya por Dios Me gusta mucho La cola de Guppy Creo que es un objeto Bastante broken Lo de que aparezcan Más cofres Y si además Lo combinas Con la llave de mamá Aparecen más cofres Y dentro de ellos Más loot Eso creo que es la hostia ¿Eh? ¿Puedo poner esto aquí Y que se exploten ambos? Correcto Y aquí Voy a poner uno también Ay, se ve una roca marcada Aquí no me fijé Lo siento ¡Oh! I come in my pants Eh, ¿dónde vas? ¡Ay! ¡Socorro! Cada vez que cargue esto Tengo que utilizarlo Para aprovecharlo Tío ¿Me podéis dar llaves? Please Thank you ¿Se podría hacer algo también Con el de Megetón? No, no Bueno, sí Con cualquier objeto activo Realmente Podría estar aquí O podría estar arriba Vale Algo me dice que está aquí Vale Shot speed down Look down Vale Sala del ángel Es verdad Es verdad Que Bethany No puede ir A pactos De demonios Pero esto que es, loco ¡Qué suerte! Eh Ven con papá Ven con papi Ven con papi A ver ¿Puedo hacer esto? Madre mía Ah, no me lo cargo Los dos a la primera ¿No? Eh Pues no puedo entrar Ni al tesoro Ni a la tienda Me cachis en amar saladita Bueno Tenemos ahora planetario Lo cual está bastante bien No quiero perder El corazón dorado Bueno Ya la run Está un poco Bastante Wanted ¿No? Jode con las píldoras Tío Uy Qué rico esto El hierofant Pero me haría falta Un Un activable mejor Tío The devil Judgment Devil Vegard Ah Evil O devil Es verdad Vale ¿Qué me das? Dame algo chulo O sea Puedo hacer así Un momento Vale Ahí no puede estar La sala secreta Yo que sé Aquí mismo Puedo hacer así Y me lo recarga Tiene que haber Alguna sinergia chula En la que no estoy pensando Porque joder No me viene a la cabeza Pero tiene que haberla seguro Vale Dejadme en los comentarios Posibles sinergias Y podríamos probarlo En otro vídeo Si os ocurren Gente Sinergias con esto Pueden ser Entre dos trinkets Entre dos trinkets Y un activable Sobre todo Tiene que ser así Supongo Un activable Dejadmelo en los comentarios Gente A ver la sinergia Más chula Que se os puede ocurrir Vale Recordad Con corazones azules Recargo mi objeto activo Vale Y corazones negros Y Podría ser algo También al recoger monedas Con el otro trinket Que al recoger corazones azules Te da Perdón Al recoger monedas Pueden salir corazones azules También O sea Pensad vosotros Por favor Que yo la verdad Que no me viene a mente Ningún combo ahora Luego seguramente Cuando termine el vídeo Me vendrán 100 combos A la cabeza Y diré Vuelvo a grabar el vídeo Nah Esto es una píldora de mierda ¿No? Ah no Absolutamente Marvelous Podría estar aquí la secreta Y aquí Mi ojo Me lleva el blood poppy Me lo va a llevar Nunca me lo llevo Eps Coge esto Y sigo sin tener llaves Como me gusta Godhead Y después de que lo haya embufado Más todavía Me pone bastante Cerdete Me pone muy cerdete No bastante Muy cerdete Le han subido el daño del aura Por si no os acordáis De los buffos que metieron hace No sé si un mes O un mes y medio Del último parche Del penúltimo parche Repentance Buffaron Godhead ¿Vale? Le subieron el daño del aura Al doble Creo que hacía uno Y ahora hace dos O sea que guay tío Bastante guay ¿Esta píldora qué es? Relax Sala super secreta Maggi Murrun ¡Ah! ¡Pentagrama! ¡Qué fuerte! Vale Nos vamos ¡Eh! ¡Qué cheto voy! ¿No? ¿Estamos en el qué? ¿Cuarto piso? Correcto Y voy ¡Híper cheto! 41% de planetario Vale ¿Cómo será la cuchilla esta? O sea El activo de la cuchilla La... Joder La velita La velita no El fuego No me sé No me sale el nombre Ya me entendéis ¿No? El Wisp Pum 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 Grande Godhead Planetario Pero no tengo llaves Me la he gastado en el cofre Soy gilipollas ¡Hoyas! Vamos Ni de coña Voy a perder Ese planetario ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Chico? Vale ¿Ya ves? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo un poquito nervioso Pero como comprenderéis No me gustaría dejar ahí Ese planetario Bien Bien Aquí no puedo ver No puedo ver Sal secreta conectada Planetarios Oh, pues sí Sí que puede Sí Venus Venus Uno de vida Ah Un planetario Un poquito de mierda ¿No? ¿Debería a la tienda O al tesoro? O al Capricornio Absolutamente maravilloso Absolutamente maravilloso Sobre todo por el 50 tier delay Y tú Dame algo Grande ese fanny pack ¿No? Como renta aquí Oh my god ¿Qué está pasando? Eh, si lo he doyado bien Bobo 99 monedas En el cuarto piso Y Godhead Capricornio Casi 10 de daño En fin Esto lo intento Con otro personaje Con Tainte Jaico Por ejemplo Y me como una mierda Joder, sí que es grande este piso Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Ah, me da una lacrimita roja Eh Puto perro Uf El colega Pero que cheto ¿No? Relájate Asqueroso Vale, tengo que curarme entero Para que funcione la Crank of Light Me estoy Me estoy fedeando Como un putísimo animal Y necesito un activo nuevo Que la cuchilla No va bien Con la Crank of Light Evidentemente Un poco ilegal ¿No? Que caigan esas monedas Allí Eh, mira ese Con forma de cofre Que chulo Eh, los gusanos Esos que son Qstone Es un mod ¿Vale? Pero ya no me acuerdo ¿Cuál era? Si lo encuentro Lo pongo en el canal De Isaac Mods Cambia completamente Todos los gusanos Del suelo El aspecto Y la forma Y los hace más chulos Vale, voy a entrar A la tienda mejor Maravilloso Absolutamente maravilloso 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 Ahí va Me parece un veraco por aquí Eh, ¿eso qué es? The moon A mí gustarme Vale, aquí no puede estar La sala secreta Yo iba a meterlo ahí Pero no Vale Se ha rompido Infestation Muy bien Not bad Lo que necesito es vida Por favor Quiero cargar La crown of light Vale Medio corazón me vale Qué gusto da jugar Fedeado, ¿verdad? Mola tanto ¿Vida? Joder Otra vez el puto perro Bueno, en serio Joder Joder Con los cofres Con los cofres dorados, tío Que sí, que está muy bien Pero, por favor Llaves Opa Medio corazón Vale Me sirve Una trampilla Uh Basement No te creo Decidme que esto no duele Esto duele Y mucho, ¿eh? Me está doliendo El pecho, ¿eh? Ay Hostia Qué putada Qué dolor Thank you Ay Bueno, yo creo que voy bastante roto, ¿eh? Me he equivocado Me podrían dar Eh Lo diré, ¿vale? Health down No, health down no Llaves Gracias Un detalle Detalle Por vuestra parte Ah, el ring cap No Pones una bomba extra Por cada bomba que coloques Si no me equivoco Pues nada Desacaban las llaves Pues voy a coger esto Y esto Que creo que lleno Llenó la vida entera Si, ¿no? Porque esto me cubre Bien Mi crown of light Preciosa y maravillosa Serafín ¿Círculo de protección es malo? Sí Voy a llevar el círculo de protección blanco Que por cierto Es una referencia A las cartas magic Por si no sabíais Hace tiempo No sé si Desde la beta O la alfa Había cartas más Círculos de protección Círculo de protección blanco Rojo Verde Negro Azul El color de las cartas magic Joder, tío Qué pasada, ¿eh? Con las píldoras Esta run Todas las píldoras malas Todas Creo que lo único que he encontrado Es un health up Y me salen Cofres dorados Pero a punta para la pasta Vale, ¿tú qué tienes para mí? ¿Y tú? Mira, llaves Vida Llave Bien Asqueroso Que te den Bueno, no te voy a quedar Lo he cogido Creo, ¿eh? Porque proptosis Está muy bien Entre comillas Está muy bien Cásica melee Que es donde tiene Un montón de daño Pero luego recae O sea, luego pierde bastante ¿Eh? Eh, ¿cómo puedo coger esto, tío? Nah, no sé cómo puedo coger eso Sin perder vida No quiero perder vida Bueno, sí que puedo permitirme Perder vida ¿O no? Sí No puedo permitir Porque hay un corazón aquí Y hay medio aquí Ah, y si puedo ir a la tienda también Esto puede ser caos, ¿no? Ah, era guac Validísimo Member card Me sirve A ver qué hay aquí Bueno, a ver qué más hay por aquí Uno más uno Maravilloso ¿Y esto? ¿Era guac otra vez? ¡Era guac! Muertos Vale, me piro Es que el problema de proptosis Es esto ¿Veis el rango? Lo que baja Si no te atacas casi a melee Pierdes un montón de daño, tío Uh, The Lovers Invertidas Ha sido versión de la pool actual Convierten, no sé qué Broken Heart Vale Hay que buscar una sala secreta O super secreta, ¿eh? Que puede, imagino, estar aquí Correcto ¡Dlovers! Joder, chaval Con las píldoras Dios bendito Qué locura, ¿eh? Miren, corazón azul La cuchilla y las glitter bombs Voy a llevar esto porque no sé cómo funciona Cómo funcionan las cuchillas Mierda, he entrado donde no debía ¿Ese corazón blanco? Rico dinero Bien Espérate, voy a la tienda Hay más restock allí Puedo entrar aquí De ninguna forma, ¿no? Mira Diplopia Pues me voy a llevar Diplopia Igual puedo romper Un poquito el juego con esto Hmm Magician Quieto Juego con los corazones azules Ya basta, ¿no? Ole ¿Qué puedo multiplicar con Diplopia En la sala del ángel? Hmm Quizá un objeto de serafín Ya veremos Sacred Heart No merece la pena multiplicarlo Porque lo que más renta Sacred Heart Es el multiplicador Pero con el multiplicador No se estaquea No merece la pena Intuyo Imagino Deduzco Ole A Melee A Melee Quita muchísimo Proctosis A Melee Uff Eh, doble Holy Mantle Doble Holy Mantle Tío Uno Y dos Serafín Encima vuelo Ah, pero Holy Mantle No se estaquea ¿No? ¿Se estaqueará Holy Mantle? O sea ¿Tendré doble Holy Mantle? A ver ¿Cómo lo puedo probar? Comiéndome una hostia, ¿no? Bueno Si consigo recibir daño De alguna fuente A ver ¡Escúchame! ¿Me podéis hacer daño Por favor ¿Me podéis hacer daño? Vale No se estaquea Ah, no se estaquea Tío Qué pena Mi gozo Un putísimo pozo ¿Eh? ¿Pero por qué no se estaquea? Velocía de movimiento, ¿no? Sí ¿Por qué no se estaquea? Tío ¿Por qué juegan así Con mis putas ilusiones? Coño Con el perro Los huevos Eh, se ha calmado ¿Por qué se ha calmado? Perfection Me lo llevo Y... Va para arriba Doble Holy Mantle Y no funciona Qué dolor Eo Santuari Expecta No tengo ningún Ningún modificador De lágrima, ¿verdad? Para que Jolín Para que Perfección sirva de algo Ah, con The Mind Random Dice No, gracias Eh, me equivoqué Habitación Venga Venga, a casa Voy flying Es que voy muy poderoso, tío Desde el Godhead La madre que me parió No puedo multiplicar esto, ¿no? De ninguna forma Uy, fue el intruder Digo las revelaciones Madre mía, mirame la cara Qué miedo doy El Spooner está muy bien, ¿no? Me voy a llevar The Width The Width es cojonudo, ¿eh? Teniendo Godhead Eso no puedo abrirlo The Width es un ítem Que normalmente no cogería Pero teniendo algún efecto De Spoonbender Como Godhead O Sacred Heart O Spoonbender Te conviene bastante Te conviene mucho Además Rocket and Yard Espérate, el Rocket and Yard Lo cambiaron Y ahora no sé cómo funciona Antes tirabas el cohete Cuando estabas caminando Y pulsabas en una dirección Pero ya no sé cómo funciona ¿Eh? Igual hay que pulsar algún botón Uh, el Finger Oh, el Finger este Es el mismo Que el de Death State ¿Será que lo de Death State Es un guiño? Se parece un montón Plop Blop 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 Como me desagrada Proptosis a veces, ¿eh? Virgo Como yo Como yo, bastante virgo Confusión a esto Ostias Ostias, pues esto con Con proptosis no es nada worth it, eh Fijaos el final de la lágrima, que chiquitita es Eh, que disparo más guapo, ¿no? Está todo guapo ¿Eso qué es? Adoption papers La de los familiares, ¿no? Es lo que pega esto, chaval El shoot the whoop El shoot the whoop está guapo Ahí va, la cagué Oye, pues esto está potente, eh Esto está bastante potente Ole Quita en medio Nunca había visto este combo, eh Mira la lágrima, que chiquitita Y que corta Nunca había visto este combo Esto es lo bonito de Isaac, macho Que siempre te acaba sorprendiendo De alguna manera Siempre te sorprende de alguna manera Este videojuego, eh Este combo jamás lo había visto Muy bonito Vale, vamos a dar mega satán Y pues terminamos por hoy, ¿no? Muy capítulo, muy chulo Y el corazón de Beth Hombre, tampoco lo hemos aprovechado mucho Pero seguramente hay alguna sinergia Que rompa bastante este trinket, eh Seguro Estoy convencido de que hay alguna sinergia Que rompa este combo, tío Coño La crifo allí Igual ni me merece la pena Pero lo voy a coger O igual sí No, porque son muy cortas las lágrimas, ¿no? No les da tiempo a unirse Bye Bye Mierda Bueno, sigo reventando Os hago polvo a todos Aún sin la corona Hostias Que cada vez tengo más chup Está guapo eso, ¿no? No, me los apagan A ver, asqueroso No, ya no tengo más Va, te tanqueo, bobo Vaya combo guapo, tío Eh, que room más chula, eh Que room más chula Me ha encantado Y combo bastante guay Pues bueno, ese es Beth Hart Os lo dejaré también en IsaacMods Vale, en el canal de Discord Por si, yo que sé, queréis probarlo Queréis buscar algún tipo de sinergia Algún combo Y que me la dejéis en los comentarios Para probarla con otro vídeo Que puede estar bastante guay En fin, gracias por ver el vídeo Gracias por apoyarlo Recuerda ver los dos vídeos anteriores Un besito, Feliz Navidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!